Hola, soy Begoña y soy de Zaragoza. Yo siempre había trabajado en empresas, en el área financiera y recursos humanos y un día decidí que quería hacer un cambio de vida y vine para acá. Estamos en la posada Cabo Redondo, está en Noreña, dentro del municipio de Alfos de Lloredo. Cuando llegué aquí el negocio ya estaba funcionando y la gestión de las reservas se llevaba desde un cuaderno de cuadrícula. Yo casi me vuelvo loca cuando vi aquello. Y entonces me puse a buscar, bueno, prioridad número uno, un programa de gestión. Y estuve mirando varios y al final me decidí por Abirato. Es un programa español, con lo cual el tema de facturación lo soluciona muy bien y además tiene CRM para poder luego analizar toda esa información que metes en el programa. Cuando empiezas a mirar cómo digitalizas la empresa, quizás el principal error que tenemos es que hay que pensar qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos dirigirnos. Hay que hacer un análisis de cuál es tu cliente tipo y qué ofrece el mercado. Negocios que tú consideras que son parecidos al tuyo o el mío parecido a ellos, pues qué herramientas tienen para vender. Porque los clientes en general tienen un perfil y no es lo mismo vender en Busco Chollo, que vender en Rusticae, que vender en tu propia web. Ahora en este momento tenemos muchas oportunidades, tenemos muchos lugares donde acudir y uno de ellos que está haciendo una gran labor es la Asociación de Desarrollo Rural Sajanansa. Están haciendo muchísimos cursos, muchísima formación de digitalización, de nueva tecnología. He ido a cursos de redes sociales, que hoy es una herramienta primordial para vender. He ido a Canva, también a MailChimp. Hice también un curso de marketing digital general. A mí el proceso de mentorización me está pareciendo súper enriquecedor porque no solo es ayudar a otras mujeres que quieren empezar, es que al final es un feedback entre la mentorizada y la mentora. La mentorizada tiene toda la ilusión del mundo. A veces la ilusión te lleva a ser un poco inconsciente o no ver el peligro o lo que no tiene sentido. Entonces yo allí, como lo veo desde fuera, es más fácil detectarlo para mí. Con lo cual yo absorbo esa ilusión y esas ganas de empezar y pongo el freno en ilusiones que al fin y al cabo están bien, pero no deja de ser su negocio. Entonces hay que meter también la cordura y ese análisis.